En este tutorial tomaremos una vista rápida del equipo Vigilek Zero Plus ofreciendo distintas aplicaciones de este equipo desde su instalación hasta su funcionamiento. Las principales ventajas del Vigilek Zero Plus son protección para cualquier tipo de bomba ya sea monofásica o trifásica. Entrada de control por contacto o tensión directa de corriente, válido para instalaciones monofásicas o trifásicas dependiendo del modelo. Protección contra sobretensiones, sobrecarga y baja carga, garantizado ante cualquier fallo realizado en el cableado. Inmune a tormentas, protección contra marcha en vacío, tiempos de rearme ajustable y puede funcionar sin necesidad del módulo de control. Las principales aplicaciones que definen este equipo son, entre otras, la aplicación a pozos o sondeos, controlado mediante dos sondas con nivel máximo y nivel mínimo también válido para bollas de nivel, mediante una sonda controlando el nivel mínimo de nuestro sondeo y rearmando tras falta de nivel de forma temporizada o sin sondas, rearmando nuestro bomba tras el tiempo programado. Rebombeo, recirculación o drenaje, donde nuestro interés es mantener al mínimo nuestro depósito, controlando según sea necesario mediante bollas o sondas de nivel. Grupos de presión, donde nuestro interés es mantener constante la presión en toda la red, controlando mediante sondas de máximo y mínimo y regulando con ayuda de un preso estat. Control de pozo y depósito, en este caso regulado mediante una bolla en el depósito y dos sondas de nivel en el pozo. Este es el aspecto que presenta su equipo Vigilec Zero Plus. Al retirar la tapa podrá observar cuatro orificios situados en las esquinas que son los que emplearemos para fijar el equipo a la pared. En la parte superior encontraremos el módulo de control, bajo este el interruptor general magnetotérmico. A la derecha el contactor que maniobra nuestra bomba. En la parte inferior encontraremos un espacio reservado para conexiones y el condensador de arranque en el caso de bombas monofásicas que lo requieran. Junto al contactor encontramos las bornas de mando, donde conectaremos los elementos de control. En el lateral derecho encontraremos el selector que da órdenes al equipo, siendo man la posición manual de marcha forzada. Cero, la posición que detiene el equipo bajo cualquier circunstancia. Y out, de automático, la que hace que el equipo funcione de forma automática según los controles y las protecciones establecidos. En el módulo de control encontraremos una serie de pilotos. Estos nos indican que el equipo recibe alimentación, el piloto marcha de motor que el motor está activo, la alarma por baja carga, la alarma por sobrecarga y la alarma de nivel bajo. A su vez encontraremos el ajuste de baja carga, el ajuste de sobrecarga y el ajuste del tiempo de rearme de 0 a 2 horas. Para la instalación necesitará las siguientes herramientas. Destornillador de estrella. Destornillador plano o de pala. Lápiz o rotulador para marcar. Tornillos y tacos de fijación, teniendo en cuenta que la cabeza del tornillo no ha de superar un diámetro mayor a 5 milímetros. Taladro y broca. Y por último, tijeras o una pequeña navaja. Comenzaremos abriendo la caja del Vigilec 0 Plus. En ella podremos encontrar nuestro equipo Vigilec junto con un manual de instrucciones. A continuación retiramos el plástico que envuelve al equipo. Desatornillamos los 4 tornillos que fijan la tapa. Y a continuación retiramos la tapa. Para que el equipo no sufra daños, recomendamos retirar el módulo de control durante la instalación. Procedemos a marcar los puntos de fijación del equipo con ayuda del lápiz o el rotulador. De los orificios es el de mayor diámetro. Una vez marcados, taladramos. Y a continuación ponemos los tacos de fijación. La cabeza del tornillo no debe sobrepasar el tope que ofrece la caja del equipo. Así, obtendremos una instalación eficaz. Por último, atornillamos. Instalación eléctrica. Dentro de las variedades de Vigilec 0 Plus podemos encontrar el V1Z400 con alimentación trifásica a 400 voltios para motores trifásicos. El V1Z230 con alimentación trifásica a 230 voltios y para motores trifásicos. Y el V1Z230 con alimentación monofásica a 230 que puede ser usado para motores monofásicos o para motores monofásicos que requieran de un condensador de arranque. En nuestro caso consideramos la instalación trifásica, cuyos colores según hemos tomado nosotros son R, S, T y la tierra de nuestra instalación. Al retirar la rosca de la entrada de alimentación encontraremos una pequeña pieza de goma. La retiramos y la perforamos y a continuación hacemos pasar los cables a través de ella. Hacemos pasar los cables, con precaución volvemos a poner la pieza de goma en su sitio y roscamos. Conectamos la primera fase R en la primera entrada del interruptor general. S en la segunda entrada. Y T en la tercera. Por último, conectamos la tierra de nuestra instalación en la primera entrada de la borna de tierra. Conexiones de motor o bomba. En nuestro caso hemos considerado un motor trifásico, cuyas fases son U, V, W y la tierra. Preparamos la entrada de los cables igual que en el caso anterior. Conectamos la primera fase de nuestro motor, U, en la primera entrada del contactor. La segunda, V, en la segunda entrada. Y la tercera, W, en la tercera entrada del contactor. A continuación conectamos la tierra de nuestro motor en la segunda entrada de la borna de tierra. Bornas de mando. La primera de las entradas de la borna de mando es una toma de tierra, la cual deberá estar conectada o a una tubería metálica o en caso de que nuestro depósito sea aislante colocar una tercera sonda de tierra. A su lado encontramos cuatro bornas numeradas del 1 al 4. La número 1 es la entrada del nivel mínimo de nuestro pozo o sondeo. La número 2, la entrada del nivel máximo de nuestro pozo o sondeo. Y las número 3 y 4 representan un contacto exterior de on-off. Este contacto puede ser un control remoto vía radio, un presostato o una boya, un reloj, un interruptor, un programador de riego o directamente una toma de tensión. En nuestra instalación hemos seguido el siguiente código de colores. Rojo como sonda de nivel máximo, blanco como sonda de nivel mínimo y tierra en contacto con el agua como la tierra habitual. Los dos cables negros representan la entrada externa de on-off. Conectamos la tierra en la borna de tierra. En la entrada 1 conectamos la sonda de mínimo. En la entrada 2 conectamos la sonda de máximo y en caso de que su instalación no dependa de ningún elemento de control externo, su instalación habría finalizado. Si su instalación depende de un elemento de control externo, retiramos el puente que viene de fábrica entre las bornas 3 y 4 y a continuación colocamos los terminales de nuestro elemento de control. Una vez finalizado el conexionado de nuestro equipo, procedemos a poner el módulo de control. Para finalizar, damos corriente en el interruptor general. Para ajustar el equipo nos centraremos en el piloto de marcha motor, en el piloto de alarma por baja carga y en el piloto de alarma por sobrecarga. Para ajustar la sobrecarga comenzamos girando el ajuste de sobrecarga al máximo hacia la derecha. Seleccionamos la posición automático. Con el equipo en marcha y funcionando, comenzamos a girar lentamente el ajuste de sobrecarga hacia la izquierda hasta que el piloto por alarma de sobrecarga comience a parpadear. Una vez alcancemos este punto, giramos lentamente hacia la derecha hasta que la alarma se apague. Si la alarma de sobrecarga permanece fija, cesando la marcha del motor, reiniciaremos este proceso desde el principio. Para el ajuste de baja carga, giramos a la izquierda el ajuste de baja carga. A continuación seleccionamos la posición automático. Esto pondrá en marcha el motor. Cerramos la llave de paso de caudal del motor. Esto impedirá el paso del agua. Entonces, giramos lentamente a la derecha el ajuste de baja carga hasta que el piloto de alarma por baja carga comience a parpadear. Cuando el piloto quede fijo, la marcha del motor parará. Entonces, seleccionamos 0 en la posición del selector. Para finalizar, abrimos la llave de paso del caudal del motor. En caso de no lograr un ajuste correcto, repetiremos los pasos descritos anteriormente dando un mayor margen en los ajustes de sobrecarga y baja carga. Una vez ajustado nuestro equipo, atornillamos la tapa, dando por concluida la instalación del Vigilec 0+. A continuación mostramos el caso típico del Vigilec 0+, en un pozo, por ejemplo, sin sonda. Accionamos la posición automático del equipo. La bomba comenzará a funcionar. Cuando la bomba se quede sin agua, consumirá menos energía, dando fallo por baja carga. Una vez el equipo corte la alimentación de la bomba, esperará el tiempo fijado para volver a activarse. En el caso de una sola sonda, la sonda de nivel mínimo, la bomba comenzará a funcionar, hasta que el nivel de agua llegue al nivel de la sonda de mínimo. En este caso la bomba cortará, esperando un tiempo de realme fijado previamente. Cuando este tiempo se complete, la bomba comenzará a funcionar de nuevo. En el caso de dos sondas, nivel máximo y nivel mínimo, la bomba comenzará a funcionar, hasta que el nivel alcance la sonda de nivel mínimo. En este caso, el equipo parará la acción de la bomba, esperando a que el pozo se rellene. Cuando el nivel alcance la sonda de nivel máximo, el equipo retomará la marcha del motor. Desde Toscano agradecemos su atención y su interés. Gracias y hasta pronto.